Con él a mí desde más cerca Siendo tú El cielo ya pintado a tus orejas de azul Y de la presión te cuesta respirar La montaña se ha movido a donde estás Salgo ya del agua que las algas se han quedado a enganchar Se ve que falta tiempo y que en la tierra no se puede respirar Y con la resaca vuelve hacia el mar Yo me agarro de tu pelo sin pensar Y muero en la profundidad La noche nunca se va a estrellar Solo el roce de tu coñal respirar No creo en Dios y siento hora de volver Sé que poco a poco ato la soga con mi piel Y vomito a deshora en mi corazón Va cayendo tras las olas como el sol Me quedo sin palabras por romper con la garganta esta canción Me imagino tu pelo disparado como escarpia sin control Agujere a mi espalda de cartón Y dibujan las distancias entre los dos El amor El amor No sé qué pensar si la luna está a vendrán Probar a invertir nuestra realidad y así Y muero en la profundidad La noche nunca se va a estrellar Solo el roce de tu coña respirar Amélame desde más cerca siendo tú Amélame desde más cerca Amélame desde más cerca